¡Hola, caballeros! ¿Cómo están? Mi nombre es Valdoroso, punto número 3 No entendí nada, pero el día de hoy se va a tratar donde le vamos a obsequiar a Torcito unos tenis bueno, nos los mandó el primo de Chuy, pero vamos a grabar esta reacción donde nosotros se los damos así, también darle gracias al primo de Chuy por todo lo que nos ha apoyado y también por un obsequio para Torcito, también para mi papá le mandó una gorrita para mi hermano, la verdad, muchas gracias de corazón y vamos a ir por el Torcito la idea del video, les explico yo puse tres cajas allá arriba donde grabamos, donde son dos cajas de tenis, porque yo tengo algunos Jordan, y ya puse las cajas, en una hay una gorra que le mandaron a Torcito y otras dos playeras entonces le puse una en cada caja y le voy a decir, oye, que los escoja, y yo tengo al final ocultos una caja donde están los tenis, donde le voy a decir de wey, mira me compré estos tenis y entonces pues cuando él los sabe y les gusten más ya le voy a decir que son para él y vamos a ver su reacción así que acompáñenme porque vamos por Torcito, así que sigan viendo mi gente, ya venimos con el Torcito este, ya les había comentado que se vienen dos playeritas y una gorrita nueva así que esta radio que estamos activos siempre estamos activos porque así que vamos a darle por todo vamos a ver el que operas esa gorrita no mames no la garras bueno mi gente este, ahorita seguimos con Torcito seguimos grabando ahí nos vemos bueno mi gente pues ya venimos acá con Torcito acá está el Torcito ¿has casado Vicente? si bueno vamos hacia arriba porque hacia arriba vamos en redes sociales y para arriba va la oscuridad y los cohetes así que ganamos de negros viejos dale dale suerte para arriba de una de uña pa de una pieza bueno vamos hacia arriba ya ok les voy a enseñar un poquito por donde nos pasamos ven por aquí nos pasamos con el trocito deja no me voy a dar un trozón aquí estamos listos y ven güey güey esta va a ser la dinámica esta va a ser la dinámica güey hay tres cosas en las cajas ok y luego si no le caes a la caja te desfaces en el beat porque sabes que vengo en sí entonces lo que vamos a hacer es que vas a escoger una y luego si te gusta el premio pues te lo dejas y si no vas por el siguiente va o qué te puedo seguir escogiendo si 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 nomás son tres obviamente pero pues ¿está listo o qué? va a ver vamos a darle voy a ok dale ahorita seguimos ok es que no tenemos que irnos grave gente y por eso tenemos acá un aeroluz pero vamos ok puedes coger la que quieras no las puedes cargar nada nada más pides que coger así antes que nada de que empiece el video esto fue patrocinado por el primo Chuy así que si puedes agradecer al primo Chuy el primo Chuy muchas gracias hermanito por todo este apoyo que nos das al Waldo también aún no sabe que es pero la verdad que la neta muchas gracias cualquier detalle que nosotros nos apoya demasiado y pues el trocito hicimos un pequeño juego para que estuviera un poco más divertido pero vamos trocito tú puedes puedo coger la que quiera primero ¿verdad? yes confío en más esa viejo dale 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 si ya es parte del primo Chuy muchísimas gracias viejo vale dale dale mierga wey es una playera wey y luego es Jordan es Jordan yo siento que está muy grande está muy grande pero lo vas a tener que mandar este arreglar o algo así pero pues el caso es que es Jordan hermano igual quieres seguir jugando o le entras a la que te asfixia pensé que había 100 mil dólares ahí wey quieres seguir jugando viejo usted que cree va a ver la siguiente caja ¿cuál? ¿qué? ¿cuál es la siguiente caja? la siguiente caja ¿negra o blanca? mira la neta yo vengo de negro pero soy blanco y le voy a tirar al blanco pero para sonar más claro más claro entonces vamos por esta dale dale otra igualo wey otra playera nada más que esta dice basquetbol y creo que está más chiquita esta esto si te va a quedar esto si te va a quedar a que huele Estados Unidos wey ok ahora nada más falta la última caja ¿qué dices? ¿qué dices? las dos en playeritas hay posibilidad de que sea otra playera o que sea algo mejor ajá ¿tú qué dices? mira la gente la gente se va a caer con curiosidad si no la abrimos entonces yo digo que vamos a abrirla para ver qué hay ok nada más deja pongo el de este teléfono acá para también me salió porque el lado me desmonetizan vamos por la última caja que es la blanca vamos a hacer el baile del blanco dale vámonos viejo ándale viejo paniqueado ándale viejo paniqueado ok estamos listos gente vamos a ver qué rollito vamos a ver qué es ustedes veanlo ¿se acaso a ver? no 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 se acaso no mames es una borrita que es allá creo que es un no sé pero no como ni hubiera huey el chato es que atrás dice el trocito del primo no mames el trocito del primo y ahí está no mames nada de que me quede es lo que te iba a decir a ver si no me queda gente si no me queda lo usamos de colección la neta si no vemos como lo hacemos pues te queda si a puta y te combina te combina no seas y para atrás como va a quedar huey otrocito del primo bueno para que ahora el video no sea tan cortito me llegaron a mi unos tenis que había comprado y lo que vamos a hacer el día de hoy es que el trocito va a reaccionar a los tenis a ver que le parecen te acuerdas que hace que te dije en los tacos que yo que bien carga unos tenis hace mucho eran como uno de los colores de esos unos colores como azul pero el día de hoy vamos a reaccionar su trocito siempre que hice como una new air gente a la vista o sea así me da facetillo y luego dice el trocito el primo de adelante se ve faceta la que si y luego dice el trocito el primo la neta que chingoso así que el trocito va a reaccionar los tenis trocito estás listo vamos a ver que riquillo siento que se van a ver espectaculares pero igualmente necesito tu opinión tu sabia opinión vamos a verlos vamos listo gente si les esta gustando el video ya saben peguen un buen like compartan y suscríbanse y recuerden que en su casa siempre hay que tener un tinaco de repuesto claro que si así que vamos a empezar ton chon 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 ay wey tan tapados yo quería ver los dos de reacción vale son nuevecitos son nuevecitos sácalos 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 para que lo vea la gente sácalos como los ves no seas no seas wey que chulo yo los veo muy chiquitos crees que me queden yo los veo muy cabezones chulo si crees que si me queden yo digo que si wey no mames siento que no wey también perros a ver si ve los dos están perros son originales obviamente acá esta el certificado 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 gente para los que no saben el gobaldo ama estos tipos de tenis los jordan de todos estos la neta es que te mando un saludo y bye ok ok ese wey yo pensé que te estabas despidiendo el video dije que no es la tienda es la tienda se encargaron del 1 al 10 que tal le das wey la neta siéndote sincero no por el valor sino por como me gustan yo creo que están mejor que los que tienes a mi gusto o sea están chidos los dos pero me gustan más el color de estos ¿sabes? están chidísimos ¿y por qué llegó el aurora? es lo que tú y dije ay cabrón está oliendo fuerte pero le disimulamos le hiciste el baño se hizo el baño con los tenis la emoción están chidos la verdad del 1 al 10 ¿cómo me dijiste? no dije la numeración pero diría que 9.5 va 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 ¿qué le faltó para el 10? yo diría que le faltó yo siento que son 10 ¿son 10? te voy a el trocito de ese que no hay 5 te digo que es un 10 porque los tenis son para ti no mame si pues los tenis son para ti wey no mame son para ti neta no me estás jodiendo loco no pues los tenis son para ti wey te lo juro ahí está su te lo explicaba no mame wey me estás jodiendo wey no es en serio wey los tenis son para ti wey no loco si puedes te lo juro no mame neta te lo juro aquí te voy a dejar la cajita para que los dos pero si son son para ti neta no voy a llorar la verga neta pues son para ti wey ahí está la de esta si tú te la quieres quitar se la quita si no no hay bronca pero ahí están y pues ya wey son tus primeros Jordan wey no wey y la verdad ojalá que la neta te queden porque si no no hermano muchas gracias muchas gracias no nada que hermano pues la neta agradecerle al primo Chuy la neta que se la rifó con este esta pieza la neta chugada para el trocin este quise hacer esta dinámica para que estuviera un poco más entretenido porque pues la neta el trocin siempre me ha me ha apoyado en todo y la verdad me da gusto que le vaya bien oh wey para que te los pongas en directo y te pones de patas para arriba no wey pues los puedes poner una tablita o algo para que se van de allá atrás y para que se vean chidos pero algo que quieras decir agradecer por esto la verdad espérame me están marcando primo Chuy muchas gracias no en serio muchísimas gracias la neta es que siempre que estamos en el guardia del Waldo él tiene sus Jordan también a veces están chulos y siempre me han gustado este tipo de tenis también pues no se me da comprarlos pues no no estamos muy así que digamos en la estabilidad pero gente yo al verlos me sentí emocionado porque dije a huevo tiene unos tenis chulísimos dije que chingón que se pueda comprar otros tenis pero al saber que ahora son para mi nada hombre gente a cuidarlos con mi alma de todos modos yo creo que no los vamos a usar seguido yo creo que solamente así cuando vengamos a ocuparnos para ir a Paxingán u otros lugares para las fotos y así exactamente para las fotos ahora solamente me falta un outfit así que vamos a ver si compramos un outfit para que nos quede bien en serio muchísimas gracias primo Chuy se aprecia muchísimo el gesto el detalle y gracias a Lovaldo también que nos ayudó a tener estos Nike bueno gente espero que les haya gustado este video recuerden que darle like y espero que les haya gustado los tenis y la sorpresa que hicimos para acá para el trocín ahorita vamos a grabar unos tiktoks y la verdad pues muchas gracias otra vez al primo Chuy por apoyar al trocito por apoyarme a mi la verdad muchas gracias como ayer les decía en el directo cuando me conocí a trocito pues era otra persona totalmente ahora es una persona nueva agradezco este que esté aquí conmigo porque como les digo en los directos aunque tenemos poquitas personas no nos apoyen con que nos regalen su tiempo la verdad para nosotros es demasiado así que gracias por el apoyo y nos vemos hasta el próximo video si Dios sí lo quiere espero que este video les haya mojado su paz o paz o paz o pan cuídense nos vemos bye avánzale cabrón ¡Suscríbete!